Pues aquí, de camino a Malmata, a 600 metros estamos por llegar. Ni para adelante ni para atrás, joder. Vamos a ver cómo se desarrolla esta situación. Ay, Dios mío, que sí, que sí, que sí, que sí. Ay, Dios mío, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. Bereberes. El desierto, un casi igual de un día a otro. Había leído que se podía ir en coche sin necesidad de que fuese todoterreno. Y pues vamos a ver cómo sorteamos este obstáculo. Bueno, el primer intento, Adel. Vamos a ver el primer intento. Ni para adelante ni para atrás, joder. Pues hemos desenterrado gran parte de las ruedas delanteras. A ver, no pasa nada, estos son gajes del viaje, el diario El Viajero. El camino que sigue es Arena Arena. Ay Dios mío, que sí, que sí, que sí, que sí. Ay Dios mío, que sí, que sí, que sí, que sí. Ay Dios mío, que sí, que sí, que sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Realmente nos metimos, era como un vado de arena. Muy pequeño. Muy pequeño, eran 4 o 5 metros por mucho. O sea que teníamos que echarle el coche 4 metros atrás, 5 metros atrás, con eso era suficiente. Pero estábamos avanzando de 10 centímetros. No. Y eso pues claro, no era nada. Llegó el señor con dos tablas así. Las pusimos evidentemente en las ruedas de adelante. Bueno, y también levantaron el coche. Era la solución desde el primer minuto, pero claro, éramos tú y yo, la rueda no andaba. Pero no, con las tablas fue la maravilla. Ahí arrancó y por fin pudimos salir. ¿Estuvimos cuánto, una hora y media por ahí? Sí, lo que pasa es que me ha tocado, o sea que uno ve en las películas, ¿por qué se separan? Pero no, en este caso era inviable, o sea, estaba, no sé por qué el GPS marcaba que estábamos a 600 metros. Y andé y no, o sea, menos mal a lo lejos. Escuché unas cabras, dije, Dios mío, espero que esto no sea un espejismo. Y vi a lo lejos algo que se movía e inmediatamente me tocó subir una loma. Porque el señor Pastor no bajaba, fui yo la que obvió a por él. Y no quería, le mostré el vid y se dieron cuenta. Pues ya viendo que estaba ahí patinando las ruedas, el otro señor, este le dijo al otro y el otro ya fue cuando me llegó con la pala. Lo que pasa es que el problema del idioma, ¿no? Pero a ver, lo más increíble de toda la historia es, de cuando se acabó todo, fuimos a dar las gracias y claro, evidentemente, sacamos dinero para darles. Que no, que no, que no, que no. Los perseguí 100 metros. Que por favor recibanme, que para que se tomen algo, les decía así, con las cenas. Nada, imposible. ¿Se lo traté de meter en el bolsillo? No, 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 no me recibieron absolutamente nada. ¿Qué podemos decir de la gente tan maravillosa que es la gente de Trones? La gente humilde. Humilde, desinteresada. Desinteresada. Agua no quería recibir más, ¿no? Sí, no, 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 que para nosotros. No, a mí me dio la palia, ya me estoy recuperando un poquito, me mandé como medio litro de agua, menos tenemos agua calientita, pero agua. No, yo le dije, no te bebas toda, porque algo dentro de mí, dije, Dios mío, si esto va para más, hay que conservar el agua, cual película de esta, que cualquier gota podría ser la diferencia entre la vida y la muerte, perdóname si soy lo dramática, pero es que estar bajo el sol incelente y ver que pasa el tiempo y no es solución y que no hay señal GPS. Ojo, no hay señal GPS aquí. Y ahora nos estamos devolviendo, no sé cómo, porque recuerdo que en algunas partes había una bifurcación y el GPS nos decía de la izquierda a la derecha. Y de momento vamos, claro, vamos un solo camino, pero no sé cómo iremos a llegar a la carretera a seguir intentando con el GPS, pero de todas maneras el pueblo desactivamos ahí, ni de coña, ya se me pasaron las ganas de ir. Es que nos hemos metido en este camino que nos indicaba el GPS unos 20 minutos, ¿no? Sí. Es cuando nos quedamos atorados y partimos del lugar que pensábamos que era más mata con el íntimo deseo de no regresar nunca. ¡Jamás!